Música Música Homenajeando en este caso al Ballet Lirolay que la Escuela 2 tiene una mención muy importante para ellos. Sí, la verdad que hoy estamos muy contentos de festejar no solamente el Día de la Tradición, sino de homenajear al cincuentenario del Ballet Lirolay que en un principio nos reunimos con algunas de las integrantes para ver cómo podíamos hacer posible este festejo. Y bueno, hoy los tenemos a todos presentes, así que algunos de ellos van a contarnos un poquito algo de lo que hicieron. Muy bien, para empezar nos dijeron que era la estrella del momento, así que vamos a darle el micrófono. ¿Qué es el Ballet Lirolay? Bueno, el Ballet Lirolay nace como un proyecto de dos docentes de la escuela que bueno, en principio quieren armar un conjunto para algunas actuaciones, en algunas oportunidades de celebraciones del colegio y para eso hacen una selección de alumnos que bueno, forman este conjunto Lirolay. Nace allá en el año 1966 por la creación de Emma Barbieri de Briand y Hilda Colombassi. Y bueno, así es como surge este conjunto que después va creciendo en el tiempo y ya trasciende un poco, digamos, los límites de la escuela y ya empieza a incorporar integrantes de otras instituciones. Y bueno, empieza a partir de ahí una extensa, digamos, carrera que dura 11 años en forma ininterrumpida, donde van saliendo personas y entrando otras y de esa manera, bueno, el conjunto Lirolay realmente marca una época y que cada uno de los que hemos pasado por él ha dejado realmente una marca indeleble, creo, en nuestros corazones porque la pasión que nos unía que era el folclore realmente y un grupo tan lindo marcó fuertemente esa etapa de la niñez y adolescencia de cada uno de nosotros. Imagino que muchos de ustedes aún hoy siguen siendo amigos y esa amistad se forjó a partir del baile pero a partir de la unidad que generaba este proyecto. No, indudablemente que sí. Y estos 50 años que nos dieron la oportunidad de reencontrarnos porque obviamente pasado tanto tiempo cada uno ha tomado su camino pero esta oportunidad tan linda de volvernos a reencontrar para poder revivir tantas cosas para tantos recuerdos, tantas cosas nostálgicas, realmente nos inunda el alma y el espíritu porque es el revivir los ensayos, el revivir todo ese tiempo pasado que realmente fue muy importante para cada uno de nosotros. Muy bien, nosotros queremos agradecerles a las damas presentes que no quisieron hablar pero que... Representativo del Lirolai, desde chico que empezó y es el locutor. Muy bien, la estrella, indudablemente por estafa ya lo ha nombrado usted. Yo, en realidad, fui uno de los pocos que se inició en el Lirolai y terminó con Lirolai. O sea, viví los 11 años desde que empecé y creo que fuimos muy pocos los integrantes que hicimos esa trayectoria. Pero bueno, eso me permitió conocer innumerables personas y realmente fue para mí una etapa muy, muy, muy importante. Y creo que quiero destacar que estas dos profesoras o maestras, la importancia de haber creado eso, porque más allá de impartir los temas curriculares, como dirían ustedes, cada ensayo de ellas era como una lección de vida. Porque a través de la excusa del folclore, nosotros teníamos la posibilidad de asimilar casi sin darnos cuenta esas enseñanzas de vida a través de la resolución de conflictos, a través de ese cariño que se nos manifestaba y realmente unidos por esa pasión que era para nosotros el poder bailar. Lo lindo de descubrir la verdadera amistad, el despertar de tu primer amor, son todas cosas que realmente son difíciles de olvidar en esa etapa que fue fuertemente teñida por el color Lirolai. Así que realmente esto para mí es muy gratificante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!